Hola, soy Fabiana, soy del curso cuarto básico, estoy en el Colegio Manantial de Gracia. A ver, ¿alguna idea para cuidar el medio ambiente? A veces podría ser, cuando tú sales de tu casa, dejar la luz apagada y no dejar prendida la televisión o cualquier cosa. También, cuando tú te lavas los vientos, te lavas las manos, no dejar el agua corriendo. Porque el agua se puede gastar. Y el agua es muy importante para la salud. También botar la basura al basurero más cercano. Y también... Chao.